Ahora Guido Bellido dice que los hechos no han afectado al país y todo lo que pasó después del golpe, que de verdad nos quieren hacer creer que fue generación espontánea. Eso no estaba organizado. La cantidad de matones sinvergüenza que venían en camionetas, con palos, con piedras, con hechizos, que han querido tomar el aeropuerto de Arequipa, de Juliaca, de Ayacucho, las Riyertas Selim y los muertos. O sea, se les ocurrió nomás. No pedía ríos de sangre, así es, ríos de sangre no pedía Aníbal Torres. No pedía que cada uno de ustedes traigan 40 limas. Castillo no asusó la violencia. Ah, no. Es que ese día, como no hubo muertos, no hubo afectación. Entonces Fujimori, ¿por qué se metió en un problema por darle golpe de Estado? Y ya vamos a hablar del golpe de Estado de Vizcarra también. Un chinchón nomás en la cabeza del congresista tuvimos. Bueno, viene la sinvergüencería de Guido Bellido. Congresista, solamente para terminar, ese tema de la amnistía del señor Pedro Castillo, ¿qué le parece a usted? Sí, pues eso es justamente lo que nosotros estamos planteando. ¿Qué no es? No te informas bien, ¿eh? Pero amnistía significa amnesia de olvidar. O sea, debemos olvidar todo lo que hizo... No, no, amnistía es una facultad del Congreso de la República que está consagrado en el artículo 102. O sea, nosotros vamos a perdurar el debate porque es importante, Anastasia, porque son hechos políticos. Pero amnistía significa olvidar. Debemos olvidar lo que hizo Pedro Castillo con la política y con todo lo que... No ha habido ninguna afectación, ¿no es cierto?, al Estado. En realidad, si bien es cierto, hay dos hechos que se están sindicándole. Uno es, primero, respecto a una sedición y rebelión. Pero esos hechos no han afectado al bien jurídico en el país. Por tanto, es evaluable esta situación y nosotros lo vamos a plantear a la iniciativa. Estamos elaborando. En cambio de comportamiento, usted primero cuestionó a Pedro Castillo hace poco. Y nuevamente, mucho se piensa que usted le debió algún favor, alguna amenaza recibida para que cambie esta versión y pueda promover este proyecto de ley. No, mira, nosotros tenemos una trayectoria bien establecida y a nosotros nadie nos amenaza. Mucho menos los de Huilax, tú sabes. Me refiero a temas políticos, de repente la gente de Castillo. No, imagínate, ¿a mí qué me va a amenazar? Lo que pasa es que cuando hay criterios y hay sentimientos de la población, hay que escuchar también a la población. Un gran sector de la población pide la libertad de expresidente Pedro Castillo Terrones y eso es importante. Pero eso se abre el debate, así es. Si la libertad no volvería a la presidencia, ¿no? No, pero esos temas son situaciones que hay que evaluar. Pero lo que nosotros estamos planteando es, taxativamente, que se pueda dar amnistía sobre esos dos casos, ¿no? Que se está acusándole de rebelión y de sedición. Sobre esos dos puntos, nada más. Hay veces uno se pone a pensar cómo es que llegó esta gente a la política peruana. Este ha sido primer ministro y ya termina siendo un payasito, pues, ¿no? Que me amenaza, que no me va a amenazar a Huila. Nadie lo está amenazando, le está haciendo una pregunta a Marcial Vilela. Este es el mismo tipo que decía que le habían drogado. No ha generado ninguna afectación dar un golpe de Estado. Y todos los muertos, o sea, ¿cuál es la teoría de este señor? ¿Por qué tuvo que salir las fuerzas del orden a frenar la toma de Lima, la toma del Congreso, las pedradas, todos los policías afectados, la gente muerta en las carreteras porque las bloqueaban? ¿Eso qué cosa es? Gracias. 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 Gracias.